Llega la segunda ola de calor. Pronostican temperaturas sofocantes en México. México enfrenta una intensificación del clima extremo este sábado 4 de mayo de 2024, con la llegada de la segunda onda de calor del año afectando gran parte del territorio nacional, pronosticando temperaturas superiores a 40 grados en múltiples regiones, incluyendo el noreste, occidente, centro, oriente, sur y sureste del país, así como la península de Yucatán. Esta onda de calor viene acompañada de diversos fenómenos meteorológicos adversos, incluyendo fuertes vientos, tolvaneras y posibles torbellinos o tornados, especialmente en estados como Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Además, se espera que una línea seca sobre el norte de México, en combinación con la corriente en chorro subtropical, genere condiciones para rachas de viento fuertes a muy fuertes en el noroeste, norte y noreste del país. En simultáneo, un canal de baja presión a lo largo del interior nacional, potenciado por la humedad proveniente del Océano Pacífico y el Golfo de México, propiciará lluvias fuertes en estados como Veracruz, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca, además de chubascos en el centro y sureste, incluido el Valle de México. Estas precipitaciones podrían venir acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Este complejo panorama climático implica posibles riesgos de salud por las altas temperaturas, además de incrementar la posibilidad de encharcamientos, inundaciones, deslaves y elevaciones en los niveles de ríos y arroyos debido a las intensas lluvias. Gracias por ver el video.